Bueno, aquí a las niñas se les da un curso de defensa personal. Se les ayuda en caso de que tengan alguna situación de riesgo hacia su persona. Algún agresor pueda tratar de lastimarlas o en algún momento algún robo o así. Que se puedan ellas defender, saber básicamente lo que se puede hacer en una cuestión de riesgo. Sí, definitivamente nosotros invitamos a todas las alumnas de algunas preparatorias. Se inició así, pero incluso nosotros estamos en la mejor disposición para poder que se agreguen a las clases personas, las mamás de las alumnas o alguna otra persona. Estamos abiertos para la situación de darles las clases gratuitamente. Normalmente la hacemos de una hora a una hora y media. Según la exigencia de lo que es el tema, pues no hay ningún problema por horario, ¿verdad? Y sería cuestión de ponérselos de acuerdo en horarios. Pero estamos en la mejor disposición para apoyar a toda la ciudadanía en cuestiones para darle clases a las personas. Si alguien está interesado, alguna institución, alguna escuela, alguna preparatoria, incluso la misma comunidad que se quiera poner de acuerdo, con todo gusto vamos y les damos y les impartimos las técnicas básicas en defensa personal. El curso que se está dando es para todas las jovencitas de preparatoria de defensa personal. Se hace fuera de horario y vamos a volver a iniciar el próximo curso en agosto, así es, para la seguridad de las muchachas. Ya sabemos que ahorita en Allende se vive algo diferente, pero se da a preparatoria pensando en que ellas van a Monterrey o a otras partes estudiar, donde todavía la inseguridad se ha crecido. Bueno, ahorita está este curso inicial que se dio, se dio aquí en el Bicentenario, en un horario de 3 a 4 y media de la tarde y vamos a continuar igual, así es que vamos a invitar para el siguiente curso que iniciamos en agosto. Las inscripciones están abiertas aquí en el Instituto Municipal de las Mujeres.